Vamos mejor con Castillo, fíjate, ¿qué te parece? Órale. Órale, es que, bueno, es más, ni siquiera vamos a hacer corte. Traíamos otro tema, pero lo podemos dejar para mejor momento. Y vámonos mejor con el abogado del diablo, con el abogado de Castillo, que hoy dijo esto, Ricardo, para la historia, Ricardo. Suéltalo, Luis. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes, le dieron una bebida. Le dieron una bebida. Usted está asegurando que el expresidente sería... Le lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida. Moraleja, nunca te tomes una caguama antes de leer un decreto. Y menos de pico. O nunca te fumes de esa. Sí, no, o sea, es que... Qué maroma, ¿no? Pues es que, bueno, aparte de juzgarlo por, ¿cómo se llama? Por cuestión moral. Pues también lo van a juzgar ahora por factores mentales, ¿no? O sea, problema mentico-mental, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de bebida le pudieron haber dado así como para que, sedado, dijera todo lo que dijo? O sea, es un reconocimiento tácito y a lo mejor al final de cuentas va a querer que lo juzguen como enfermo mental. Y con eso ya... Para evitarla de una condena mayor. Así es. ¿Tú como facultativo o como médico, como médico legista, qué bebida le pudieron haber dado para que el amigo este fuera a hacer semejante barbaridad? Una bebida que se llama ambición. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Locura? Es que es lo que estamos platicando ahorita, pues, cuando llegas al poder, llegan al poder, es cuando realmente conocemos la personalidad de esos individuos. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen el poder y no son capaces de quererlo soltar por nada. O sea, todas las condicionantes decían que Castillo iba a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros, así como si fuera López Obrador ahorita, el Partido Morena le voltea la espalda y todos sus seguidores le voltean la espalda. Entonces, él se juega la última carta dándose un autogolpe de Estado. Y los primeros que se le voltean a él son renuncias masivas de todos sus ministros. El gabinete. El gabinete. Porque el Congreso ya lo tenía en contra de sus mismos partidarios. La queja de Castillo y el señalamiento de expertos de la política peruana apuntan a que la oposición, la ultraderecha o la derecha, o como le quieran llamar a los conservadores, lo tenían bajo tal presión que ya el pobre individuo este no tenía recursos políticos para oponérsele a una oposición que lo rebasó. Pero en el colmo de la estupidez, el señor cree que por ser presidente de la república el equilibrio de poderes no podía venir a mover sus decisiones buenas o malas o como sean al no tener los elementos políticos para mantener el control del país. Es decir, si las fuerzas de oposición logran tal fuerza que se te imponen en una democracia que tú quieras imponerte por la vía de la fuerza, rompe con toda lógica. Es decir, aquellos son más que tú. A lo mejor no tendrán todos los argumentos o todas las razones, pero así es la democracia. Se impone por criterio numérico a fin de cuentas. Así es, ¿no? Y al final de cuentas hay factores como este. O sea, cuando ya te abandona tus propios partidarios, no te queda otra más que capitular. Ya sabes que pues ahí estuvo, ¿no? Y haber hecho una salida decorosa, entre comillas, pues a lo mejor pide asilo político a México. ¿Qué cuentas habrá sacado este amigo? Lo que le pasó a Evo Morales. O sea, en un momento él dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a México. Ayúdame, ¿no? Toma la decisión, pero ya tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue cosa de minutos. Sí, y fue intromisión, como lo están juzgando ahora el Congreso de Perú, ¿no? Que fue porque es intromisión de nuestro presidente y de nuestro secretario de Relaciones Exteriores en la política interna de los peruanos. Ahí México, y para ahí va, cobra un papel protagónico porque en primera instancia, cuando ya se ve perdido este animalito, le solicita al gobierno mexicano que le dé asilo. México le dice que sí, digo, pudiendo haberse ido a Venezuela. Está cerquita y hasta a pie se iba, pudiendo haberse ido a Cuba, a Brasil, a Nicaragua, ¿no? Ah, no, a México. Ningún, creo que ningún otro mandatario asumió un papel tan, tan protagónico como el presidente de México. En, primero, pues, señalar que lo presionaron tanto que lo hicieron tronar. Mi presidente, pues, si se la pasan fustigando a la oposición mañana, tarde y noche y días festivos, ¡ay, quieren que la oposición no responda! ¡Venomás qué lindo! Claro, claro, claro. No, pues, todas, todas las voces de una sociedad tienen su tajadita del pastel. Mira, retomando la esencia básica de la política, que es una guerra donde hay guerreros, pero dentro de un proceso de civilización, donde el último recurso que hay es agarrar las armas para dirimir esas diferencias que hay. Entonces, aquí, cuando uno de los contrincantes de esa política abusa de esa igualdad de fuerzas, inclusive exagerando el abuso a veces con los más chicos, ¿sí? Para eso se da ese proceso de la democracia, donde el gobierno en la política tiene que tener el equilibrio. O sea, tú vienes de una parte, o sea, mediante un partido político tú llegas a la presidencia, pero en cuanto llegas a la presidencia, tú retomas la defensa de todos los que tú, hasta de tus opositores. Pero si dentro de la oposición, perdón, dentro de la presidencia, que tú tienes que velar por el bien común, por el bien de todos los que representas, en este caso, un Estado, que es México, una República, que son los Estados Unidos mexicanos, y de repente, tú sigues fustigando hacia el interior, ¿sí? A una parte de aquella que en su momento fueron tus opositores, y tienen derecho a seguir siendo oposición ahora el gobierno. Sin embargo, como presidente de la República, cuando menos, tú vas a tener ese privilegio de ser seis años nada más. Entonces, aquellos que aspiran a ser dictadores, pues no entienden que son seis años, sino quieren perpetuarse en el poder, ya sea a través de su modo de acción personal, o ya sea a través de sus propios seguidores. Hay unos que tienen que hacerlo, porque si no lo hacen y llegan los que vienen, sí, no, pues le va a ir de la patada. Mira, ve este Castillo, vea, el problema es, Castillo viene siendo un resultado de la política peruana, que desde hace rato anda desequilibrada, muy desequilibrada. Es un tipo con bajo vertil, además, ¿no? No, pues como dicen, es un presidente del pueblo, ¿no? Él es un campesino que viene, sí, de la parte sur, creo, de Perú. A ver cuentas, sí. Y él, pues, bajo esa premisa, fue subiendo, subiendo, y hasta que llegó, han caído dos presidentes antes o algo así, o sea, con breves periodos incluso de gobierno, juzgados todos por corrupción. Y él no fue la excepción. Él llega y, pum, rápidamente le sacan. Es que la oposición, bueno, si tú dices que eres anticorrupción, y lo primero que te encuentro es que tus amigos y tú mismo eres corrupto, y lo haces, donde no lo haces con discreción, lo haces a que todo el mundo se dé cuenta. Abusando del poder, que para eso es el poder, dicen ellos. Para eso estás. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por eso cayeron los anteriores. Y este no entendió. Esperemos que la nueva presidenta de Perú entienda. Y que lo entiendan otros. Cuando veas las barbas, ¿cómo se aprende? En cabeza ajena, ¿no? Parece que le están buscando la manera de que el tipo no quede en prisión, me da la impresión. Pues, como Evo Morales en su momento, ¿no? Pero las fuerzas... A Evo no lo apañaron. No, porque él supo salir a tiempo, pues. Pero en este caso, al final de cuentas, pues lo abandonó su gente, sus partidarios, sus diputados partidarios. Él se dio cuenta que no pudo convencer a sus propios seguidores de que no procedieran con el juicio que le estaban haciendo. Y al rato, cuando él se da auto del golpe de Estado y le renuncian todos a un gabinete, pues ahí sí fue cuando se sintió perdido, ¿no? Fue cuando quiso correr, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Cuando quiso ir y llegar a la Embajada Mexicana, pues ahí fue donde lo detuvieron. ¿Qué tendría que entender México con esto que pasó en Perú? Yo creo que lo que pasó en Perú, lo que pasó en Argentina, debería entenderse que la corrupción abierta, como lo han hecho ahí en esos dos países, como lo han podido demostrar fácilmente la oposición, como se lo demostró la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, le demostraron que en su tiempo, cuando ella fue presidenta, toda la corrupción que tenía. Y ahorita está juzgada y por el fuero no la procesan directamente a la cárcel. Pero vemos, por ejemplo, a un Castillo, a este Pedro Castillo, que igual que sus antecesores por corrupción, desde Fujimori para acá, es más desde, ¿cómo se llamaba aquel? Alán García, que se suicidó, acuérdate, el presidente peruano, que también lo encontraron por corrupción, iba a ser juzgado por corrupción, y mejor prefiere suicidarse en su casa, cuando él ya había sido presidente antes, y había sido presidente muy exitoso. Fujimori fue al borde. Fujimori, que había sido un proceso del cambio, supuestamente, duró 10 años en la presidencia de Perú, y fue juzgado, y creo que hasta el año que entra, dentro de dos años más, sale libre. La hija de él también fue presidente. La hija de él también fue presidente. La hija de él, o sea, Perú trae toda una historia, y es una historia, como todo país latinoamericano. Somos, al final de cuentas, como latinoamericanos, prácticamente somos iguales. La gran diferencia es que, en México, haya sido como haya sido, ningún presidente ha sido procesado. Hasta hoy no. Hasta hoy no. Y creo que seguirá así. Oye,